Maestros, por favor, hoy tengo ganas con Macedonia, ¿a quién volver? Y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti, los dos inventamos la aventura del amor, yo llenaste mi vida y después te vi partir, sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que me sienta mujer solamente contigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi herma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que me sienta mujer solamente contigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi herma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay, de veras, eh! ¡La ganas, la cantas con ganas! Por supuesto, pero ¿quién se acuerda de qué...? Ay, no, no, es buenísimo. No, es buenísimo. No, es buenísimo. Era buenísimo porque ya murió Miguel Gallardo. Pero bueno, es una versión linda, ¿no? Claro, espero. Espero que les haya gustado. Y le hice muchas ganas, ¿eh? Y otra vez, otra vez... ¡Gracias! ¡Gracias!